Sí creo que es útil discutir estas cosas y que nos enteremos. No fue la única masacre, la de Tulsa, hace 100 años, ¿no? Hubo otras aquí en la Florida, hubo una en Rosewood. El verano de 1919 en Estados Unidos es conocido como el Red Summer por la sangre que ocurrió en enfrentamientos raciales, sobre todo en Chicago, ¿no? Yo creo que es bueno enterarse y cada uno de nosotros tendremos una interpretación. No creo que se debe obviar, sin embargo, que en Estados Unidos tenemos una vicepresidenta que es parte afroamericana, la madre era de India, el padre era un jamaiquino, y que tuvimos un presidente negro, y que yo sí creo que se ha progresado muchísimo en el tema de los derechos civiles en Estados Unidos.